Más que nada porque no tengo elección, porque si no lo acepto no puedo salir de aquí. Así que torre de no sé qué mierda que tengo que arreglar. Porque Hanus está muy preocupada por Juno. Supongo que las zonas azules son las peligrosas o algo así. No sé para qué sirven las... en el minimapa las zonas azules, pero bueno. O zonas de solo a pie, no lo sé. Territorio de los perdidos. Voy a guardar porque eso no suena nada bien. Perdidos. Pues, que alguien los encuentre. Ajá, ajá, chiste malo. ¿Dónde tengo que ir ahora? Puex, vaya. Puex, vaya. ¡Abrid bien los ojos, chicos! ¡Abrid los ojos! ¡Chicos! ¡Toma un wingstick en la cara! ¿Has oído algo? ¡Ida, por allí! ¡Toma un wingstick en la cara! ¡Qué pasada! ¿Por qué no puedo llevarme su arma? Juegos de rol de pacotilla. ¡Qué pasada el wingstick! ¿Dónde estás? Te voy a dar un wingstick en la cara. Lástima que no son infinitos. Si no, me lo haría mucho más. ¡Catelectonismo! ¡Torreta! ¡Plum, plum, plum! ¡Oh, ojo! ¡Ja, ja! Tienen wingstick. ¡Chuss! ¡Aff! ¡Ah, lo he cogido de nuevo! ¡Mi pistola! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí, anda! ¡Qué pasada los wingstick! Es que me encanta este juego. Con cada segundo que pasa me gusta más. ¿Qué es esto? Me quedo en un cubo. ¡No me jodas! ¡Estoy en el aseo! ¿Qué es esto? Una flor de... De mierda. Literalmente. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué detallazo! Se ha caído el inodoro anterior, así que... Simplemente están cagando del agujero. Es un detallazo bastante guay, la verdad. ¡Wingstick in the face! ¡Qué bueno! ¡Ey! ¡Ey, amigo! ¿Nunca te vino a la cabeza un wingstick? Encima lo he recogido. ¡Toma ya! ¡Qué pasada! ¡Dum! ¡Persona y lonely! ¡Dum! ¿Alguien quiere... ¡Wingstick? ¡Túrn back! ¡No! ¡Ey! ¡Ey! ¡Una estrellita! ¡Una estrellita! ¡Una estrellita! ¡Y un taburete! ¡Hola! ¿Dónde estáis todos? ¡Otra vez mazmorras! ¡Garaje de los perdidos! ¡Oh! ¡Wasted only! O sea que los perdidos son los wasted. Lo que tú digas, traductor, lo que tú digas, traductor, lo que tú digas. ¡Es un wingstick gigante! Y... ¡Pengranajes pequeños! Y más cosas. ¡Ferretaría pequeña! Y... No puedo ver eso. ¿Y a dónde voy, entonces? Pero de aquí vine, ¿verdad? Sí. Vale, pues no tengo ni idea, porque no tengo un trituracierros de ese. Trituracierros, claro. Es lo que se dice así. Espera, a lo mejor puedo hacerlo... En alguna parte por aquí. Un PC. Graffiti es guay. Vaya, pues aquí no puedo hacer nada. Tendré que salir... Para afuera. Se pueden encontrar... Plantas exóticas ocultas por el yermo. Espero que esa... Flor de mierda no fuera una... Planta exótica. Pero si no es ahí, ¿a dónde es? Pero a lo mejor ni siquiera tengo que... Espera, no. Es que ni siquiera tengo que ir aquí, ¿por qué cojones me he metido? Bueno, pero practiqué con el wingstick. ¡Wingstick! Voy a ver la flor de mierda. A ver si... Ah, espera. Espera, espera, espera. Ah, aquí es... Coño. No, la flor de mierda no puedo cogerla. Tengo que ir arriba. Vale, 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 vale. Ahora todo cobra sentido. ¿Cómo cagaban aquí? Ah, no. Aquí solo mean. Vale, vale. Eres un... Eres un... Meón... Y una carita feliz. Estos bandidos me caen bien. Por eso los mato. Con wingsticks en la cara. Tengo que ir, tengo que ir. Ahí. Muy bien, vale. Ya veo el camino. Ante mis ojos. Mis ojos. Sí, sí. Tengo el wingstick preparado. Por si alguien... Se acerca. Ah, otra tirolina de esas. Supongo que cuando finalizas una misión sí o sí te tiras de una tirolina. Y la torre es eso, supongo. Dios. Malita garganta. ¿Hay alguien? Hola. Hay evidencias sobre... Ah, hay ya. Evidencias sobre el paradero de Juno. In the face. ¿Ha desaparecido? Vale, este es Juno. Y la torre es esta arriba. ¿Por qué oigo ruidos raros? No me gusta. No me gusta oír... Porque la planta tiembla. Es una planta con Parkinson. Y aquí está la puerta negra de Mordor. Que no puede entrar por alguna extraña razón. Da mucho... Muy mal rollo. Sí, parece, no sé, sacado de un juego de terror o algo así. Meh. Me oí de un pájaro que dijo. Carta de coleccionismo. Richter. ¿Quién es Richter? No me acuerdo. ¿Hay ciclos de día y noche? Qué guay. Ah, no. No hay ciclos de día y noche. Joder. PWork. P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P. P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P. Wow. Soy un ingeniero ahí de los buenos. He arreglado esta torre de comunicaciones como un pro. Like a boss Es que soy Soy un genio De la ingeniería técnica Y mecánica Y mierdas Y me ha llegado un Emilio Voy a leerlo En vivo A lo mejor es un comentario Interesantísimo Que todos queréis Oír Y no es spam Joder Ah no Es boletín de game A ver que juegos nuevos han salido Lo más nuevo de esta semana FIFA Street Sainz Ya batalla por el santuario Alan Wake Mass Effect 3 Resident Evil Y Ninja Gaiden Ninguno me interesa Bueno Salvo el Resident Evil A lo mejor Que solo está para PS3 Y X360 Así que no me lo compraré Y bueno El Alan Wake me interesa Pero no creo que me lo compre Aunque molaría hacer un Let's Play De ese juego la verdad Y puede que me lo compre Si En fin Has vuelto Ve a ver a Richter Está esperando No puedo guardar un poblado aparentemente Si Eh tú ¿Buscas grabar? ¿Por qué no? Como Juno ha desaparecido No puedo dejar el puesto Pero hay que avisar A los poblados cercanos De la presencia de mutantes ¿Le echas una mano con esto? Vale Es práctico Coge estos juegos artificiales Y dispara a los desde el cerro No te costará encontrar el lanzador O puede que sí No No sobreestimes mis capacidades No está mal Forastero No sabía lo de los mutantes No solemos encontrarlos tan lejos Lo has hecho muy bien Ve a ver a Janus ¿Quieres saber qué vas a encontrar? Sí, nena Escopeta Escopeta Tengo una Escopeta Qué pasada de arma Tiene que ser esto Muere ¿Y uno ha muerto? Sabía que pasaba algo Aunque esperaba que apareciera El mundo se lleva a mucha gente buena Pero te agradezco que lo hayas buscado Aquí tienes lo que necesitas Además de las instrucciones para hacer vendas curativas Reúne los ingredientes Y te vendrán bien cuando resultes herido Gracias de nuevo Y buena suerte Gracias a ti querido Janus Sí, sí Ingeniería No Puedo fabricar vendas Y Antisépticos Además de su capacidad desinfectante Es el principal ingrediente De Martini De Wallspring Sale Vaya, vaya Puedo crear esto Y ya está ¿Qué es esto? Municiones Y balas Y cosas Y Bla, bla, bla Y bla, bla, bla Y bla, bla, bla ¿Para qué sirve esto? ¿Mini juego? Frenesic de Rage Combinadas con un mazo inicial Voy a ver a Hendrick A Wallspring No sé dónde está Wallspring aún Pero bueno Ya iré supongo Tengo que subir Voy a darte un consejo Un conejo Ah, no, un consejo Las colinas están plagadas Las colinas están plagadas y mentidos Por lo general se pelean entre ellos Pero si te ven te matarán Antes de plantearse Si eres amigo o enemigo Ten mucho cuidado Vale Un buen consejo Aunque trata de hacer el trabajito Para este tío también Quiera disparar No sé qué Desde no sé dónde ¿Dónde está mi coche? ¿Y mi coche, hijos de puta? Espera, lo había dejado yo ahí Vale, vale, vale Aquí está mi coche Espera, pero Quiero coger la quest De Esta Es en la misma dirección Vale Muy bien Vale, ya Creo que ya veo Dónde hay que ir Sepp Está bastante cerca Espera Esto es el poblado Yo no quiero ir Yo quiero hacer la otra misión Oh, no Yo quiero hacer esta Es un poco más allá Maldita gripe Sé que suena súper raro Pero bueno Al menos suena ¿Qué puedo hacer con esos drones? Vale Aparentemente matarlos ¿No? Y me voy a instigar En la cara Tampoco Pues vale Que tengo Yo tengo la armadura puesta De La armadura que me dio ese tío Sí Genial Tengo que usar esto ahora ¿Qué coño? ¿Dónde ha salido este? ¿Este? Coña cabrón O bueno A lo mejor sí Ahí hay otro Bueno, ahí está Uy Yo también tengo Y mi wingstick Ah no Es su cuchillo que ha salido volando Pues vale Creo que ya he enviado Un fuego artificial A los poblados Cercanos Del desierto profundo Que supongo que Habrá un montón de poblados ahí La verdad es que Me gusta mucho este entorno Me encantaría vivir en una zona así Pero que hiciera frío Que estuviera nevando Todo el año O sea que antes estaba yo En esas cosas Tan lejos he ido Porque a través de esa puerta ¿Dónde está mi coche? Mi buga ¡Viva! ¡Sí! Vamos allá ¡Viva! Lagazo instantáneo Aclaración de garganta instantánea ¡Catablof! Ay, basta He visto los juegos artificiales desde aquí Es genial Toma lo que te prometí 100 dólares Y fórmula chuta de adrenalina Y vendas Pues no sé cómo Flor nocturna Y glándula super Bla 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 No sé cómo lo habrá visto desde aquí Porque estaba justo detrás de esa torre Pero bueno Lo que él diga ¿Cómo se supone que el tío ese que Con el cual hice la primera misión Tenía una armadura del arca Si se supone que son super valiosas Y ni siquiera se pueden encontrar Y nada ¡Catablof! Uy, casi te atropello Tío Quiero mi buggy Dame mi buggy ¿Dónde estás? Empiezo a pensar que tomé una buena decisión al salvarte Hijo de puta Sin duda eres alguien de friar Y estoy en deuda contigo Ve a hablar con DR del buggy Ve a buscarlo al garaje Así que eso es el garaje Puede serlo Tan me ha dicho que me ibas a quitar de las manos Ese buggy viejo ¿Esa cosa fea? No es mal vehículo Pero necesita mano de obra y piezas Lo primero puedo hacerlo yo Pero me tienes que traer lo segundo Seguro que Johan, el del poblado Outtrigger Puede ayudarte ¿Te parece bien? Sí Vale, nos vemos en cuanto consigas las piezas Ah, ¿por qué no puedo coger eso? Vale Pues es mi coche Ah, no, no puedo usarlo aún Porque quiero las piezas Joder Pues nada, a volver al pueblo Outtrigger Bienvenido Sí, sí ¿Es tú? No Espera Es uno de abajo Justo la vecindad de cosas Este ¿DR necesita piezas para ese viejo buggy? Debería tirarlo ya Me encantaría darte los repuestos Pero me temo que tengo un problemilla Los bandidos asaltaron mi garaje hace poco Y se llevaron casi todos los recambios ¿Cómo no? Vas a tener que bajar a su escondite cerca de la presa vieja A buscar lo que necesitas Puedes ocuparte La situación a lo mejor se complica O sea que es donde estuve antes No será fácil enfrentarse a los bandidos en su terreno Toma estos pepinos para la pistola Esta munición es muy potente Y te voy a dar los planos para construir un trituracierres Por si te topas con puertas bloqueadas ¿Cómo no? Si no te lo dice todo Buena suerte ¿Y cómo puedo hacer eso? ¿Pepinos? Hay que joder ese A ver trituracierres Quiero hacer uno de esos Trituracierres Muy bien Soy como R2 Me pregunto si respawnean los bichos Espero que no Aunque no te dan experiencia No tendría mucho sentido que la spawnearan Que es lo que están haciendo ahora ¡Olé! No te rompas Adiós Pues desángrate y muérete Tienes un wingstick en la cabeza ¡Joder! ¡Joder! ¡Ay de las putas escaleras! reflejos de ninja garaje tiene cara de hola ¿alguien? hello ¿por qué se ha caído eso? en un principio ¿qué hacía ahí? guardo hello on earth no, hello on earth joder cuidado de trituracierres no, me he quedado sin trituracierres o sin cosas de estas más bien jo joder eso digo yo me estoy gastando un poco los pepinos pero bueno hola que te veo no, no creo que le mate así tienen inteligencia artificial estos tíos eh c c no dejéis que pase no dejéis que pase heeeet 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 aaah Me entra pánico Lutero. Tengo que lutearlo todo. Enrenajes. Hola. 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 ¿Dónde estáis? ¿Dónde? ¿Dónde está? Me llevo vuestras pastas. Es un juego bastante bueno. La mecánica de disparos es buena. Me gusta. Y engancha lo suyo.